Es mediodía y las noticias continúan. Ahora presentamos 11 Noticias Emisión Meridiana en HD. Los titulares son presentados por Ciudad Caraguá. Vea esta tarde en 11 Noticias Emisión Mediodía. Juzgado de lo penal a debite. Requerimiento fiscal con orden de captura contra exsecretario de COPECO Gabriel Alfredo Rubí, quien se presentó voluntariamente. Pobladores de la Lima se toman la CA-13, exigiendo reparación de bordos, generando caos vial tras dos horas de protesta. Detienen banda que pudo estar vinculada con la masacre de Sonaguera Colón hace unos meses atrás. Misión de Empresarios Argentinos está en el país, con miras a explorar oportunidades de intercambio comercial y de inversión en Honduras. En Noticias Internacionales, Estados Unidos descarta invitar a Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, a la Cumbre de las Américas, porque no cuenta con el reconocimiento de toda la región. Estas y otras informaciones a continuación en 11 Noticias Emisión Mediodía. Los titulares fueron presentados por Ciudad Caraguá. Buenas tardes, Valeria, a usted gracias por informarse con 11 Noticias Emisión Meridiano. Esperamos dejarle muy bien actualizados. Vamos a dar inicio a las informaciones en esta tarde, dándole a conocer que el juzgado de lo penal ha admitido un requerimiento fiscal con orden de captura. Esto para el exsecretario de COPECO, Gabriel Alfredo Rubí y otros funcionarios de esta institución. Es nuestro compañero René Amaya quien nos amplía la información a esta hora de la tarde. René, te escuchamos. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Darío. Valeria, efectivamente ya están listas las órdenes de captura. Fueron emitidas desde hace algunas horas por parte del Ministerio Público en contra del excomisionado del Comité Permanente de Permanente y Continencia de COPECO, Gabriel Rubí, también en contra del ex subcomisionado de COPECO, Gustavo Adolfo Cruz Gómez, Cristian Elías Santelli, quien era el administrador de COPECO en ese entonces, Arlet Magali Montero Rodríguez, ella era la directora del Centro de Investigación de COPECO, y Fernando Sierra, quien era el representante de la empresa constructora JF Construcciones. Hasta este momento, el único capturado y que se encuentra aquí ya listo en los tribunales en materia de corrupción es el ex subsecretario, el señor Gustavo Adolfo Cruz Gómez. Él sí fue capturado, no ha sido don Gabriel Rubí y el resto de personas que les hemos mencionado porque ellos conversaron con la gente del Ministerio Público, con las autoridades de seguridad que se van a presentar voluntariamente aquí a los juzgados en materia de corrupción. Se había dicho que a las 11 de la mañana, a esta hora del mediodía todavía no lo han hecho, pero la audiencia está programada para la 1 de la tarde, el salón está listo en donde se vaya a cabo esta audiencia con las autoridades judiciales y también la presencia de ellos. Vamos a escuchar a la abogada Lorena Calix, ella es la portavoz del Ministerio Público, dándonos todos los detalles en torno a estas órdenes de capturas. Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública y equipos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal concluyeron una investigación por supuestos actos de corrupción en contra, en efecto del señor Gabriel Alfredo Rubí Paredes, ex secretario de Estado en COPECO, contra Adolfo Cruz Gómez, ex subcomisionado de la misma institución y Cristian Elías Santel, ex administrador, a quienes se les supone responsables como autores directos de los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios. Esta acción fue interpuesta, compañeros, ante los juzgados del Circuito Anticorrupción y establece que los ex funcionarios en el marco de un decreto de emergencia el 10 de febrero del año 2020 solicitaron la construcción de un centro de triaje en el Instituto Cardiopulmonar del Tórax, el cual, según la investigación que han hecho nuestros compañeros fiscales y agentes de la ATIC, no fue solicitado por las autoridades hospitalarias. Sin embargo, se suscribió un contrato por más de 4 millones de lempiras con una empresa constructora y se estima que hubo una sobrevaloración cercana al millón y medio de lempiras. Importante es mencionar que también en el mismo requerimiento se acusa a Magaly, o perdón, Arlet Magaly Montero Rodríguez, quien era la directora interina del Centro Nacional de Investigación y Capacitación de COPECO por el delito de fraude a título de cooperador necesario en perjuicio de la administración pública y quien también era la representante legal de la empresa JF Construcciones, Fernando Sierra, por el mismo delito. Es decir, el señor Fernando Sierra también está siendo imputado en esta acción penal. Lo que tenemos conocimiento, porque ya se procedió a la captura de una de estas personas, es que el resto, al tener ya conocimiento de la acción penal incoada por la Fiscalía, se estaría presentando de forma voluntaria ante los juzgados competentes a efecto de que se prosiga la acción que ha sido incoada. Es decir, es un derecho, les asiste ese derecho de presentarse y nosotros pues estaremos presentes en la audiencia respectiva representando los intereses de la sociedad. Bien, la abogada Lorena Cálix, portavoz del Ministerio Público, dándonos detalles en torno a estas cinco órdenes de capturas. Una de ellas ya se materializó, la de don Gustavo Adolfo Cruz Gómez, ex subsecretario de COPECO. Don Gabriel Rubí tomaron la determinación junto a Cristian Elías Santelli, Arlet Magali Montero Rodríguez, también el representante de la compañía constructora JF Construcciones, Fernando Sierra, presentarse voluntariamente en unos minutos aquí en los juzgados en materia de corrupción. Está programada para la una de la tarde la audiencia inicial de ellos para ver, bueno, cuál va a ser la última decisión que estarían tomando los profesionales del derecho en torno a estos casos que se le acusan por los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios públicos que tuvo que ver con la construcción de unos de los centros para poder atender a personas infectadas con COVID-19 en aquella época, en el 2020. Vamos a estar entonces pendientes de lo que ocurre, compañeros, en torno a estas órdenes de captura y comparecencia ya ante los tribunales en materia de corrupción de estos exfuncionarios de la administración del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado. Retornamos con ustedes. Adelante. Muchas gracias, René, por este informe. Vamos a estar pendientes del desarrollo de esta audiencia inicial desde la Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto, Valeria Rojas tiene más información. Así es, Darío. Ahora que le libera, nos da a conocer siempre en torno a este tema, por qué el Ministerio Público decidió presentar este requerimiento fiscal y este rosario de delitos a este exfuncionario de Copeco Gravel Rubí y a los demás funcionarios. Kelly, adelante. Buenas tardes, Valeria. Televidente de 11 Noticias en Meridiano. También a Darío, que le acompaña en el set principal a esta hora del mediodía. Bueno, pues ya las autoridades del Ministerio Público han dicho que son cinco personas las imputadas en este caso por los delitos de fraude y violación a los derechos de los funcionarios. Tres de ellos, entre ellos el ex gerente o el ex titular de la Copeco en ese tiempo, Gabriel Rubí, porque habían adjudicado una obra de construcción de un centro de triaje que no contaba con el estudio, no había sido solicitada por las autoridades del Instituto Tórax, cardiopulmonar del Tórax, y fue un abuso de autoridad por parte del ex titular de Copeco en ese tiempo, Gabriel Rubí, según esta denuncia de la FEDCO de la ATIC. También han manifestado que la obra quedó inconclusa, nunca fue terminada ni entregada a las autoridades del Tórax. Se aduce también que esta obra estaba sobrevalorada. Inicialmente se decía un costo de cuatro millones de lempiras y la sobrevaloración sería de un millón y medio de lempiras. Son cinco personas, tres de ellas que son Gustavo Adolfo Cruz Gómez, Gabriel Rubí y también Cristian Elías Santelli, están acusados de los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios. Arlet Magali Montero Rodríguez y también el representante de JF Construcciones, Fernando Sierra, están acusados del delito de fraude a título de cooperador necesario en perjuicio de la administración pública. Estos son las cinco personas, tres de ellas acusados por el delito de fraude y violación a los deberes de los funcionarios y dos del delito de fraude a título de cooperador necesario en perjuicio de la administración pública. Si hasta este caso, preliminarmente se había dicho que era por el hospital inflable que se compró para Villanueva Cortés y se inundó, también por la compra de insumos para bioseguridad de parte de copeco, jabón líquido, alcohol líquido, entre otros. Pero hasta el momento el Ministerio Público ha dicho que es por la sobrevaloración y la contratación directa sin licitación, sin que tampoco las autoridades del Tórax lo hayan solicitado, pues se hizo esta adjudicación de este proyecto valorado en cuatro millones de lempiras. El mismo costaba apenas dos millones y medio de lempiras y la sobrevaloración sería de un millón y medio de lempiras. Vamos a retornar con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, Kelly. Gracias por este informe. Cabe mencionar que la audiencia de declaración del imputado se estará realizando eso de la una de la tarde de este día y los delitos por los que se les acusan a estos cinco funcionarios es delito de fraude y violación a los deberes de los funcionarios. Darío. Valeria, y bueno, son muchos los actos de corrupción que estarían ligados a este requerimiento fiscal en contra de exautoridades de la Comisión Permanente de Contingencias Copeco. Por su relevancia, vamos a presentarles en este momento un resumen de cuáles son las principales acusaciones o delitos de los que se les señala a los exfuncionarios de esta institución gubernamental. En el caso de Gabriel Rubí, los delitos que se imputan son fraude y violación a los deberes de los funcionarios. A Gustavo Cruz, mismos cargos. Y Cristian Santiel, los mismos cargos también de fraude y violación a los deberes de los funcionarios. Esto en materia de corrupción. Para ahondar un poco más sobre esta temática, ya se ha dado a conocer que se ha emitido orden de captura en cuatro personas. Una de ellas ha sido capturada, las otras cuatro restantes estarían presentándose voluntariamente ante las autoridades hondureñas. Queremos conocer con un profesor sobre el procedimiento a seguir con estas personas imputadas por el Ministerio Público. Para eso tenemos una comunicación en directo en este momento con el abogado Raúl Paniagua, quien es analista y experto en materia penal. Por supuesto, queremos consultarle. Ya con la entrada en vigencia, abogado del nuevo Código Penal, ¿existe la posibilidad de que Gabriel Rubí y los otros funcionarios o exfuncionarios de COPECO puedan defenderse en libertad o estarían privados de libertad durante este proceso? Buenas tardes, les escuchamos. Buenas tardes, muchísimo gusto, un placer saludarles. Bien, con respecto a su pregunta, ese tema, si van a quedar en libertad, si se van a defender en libertad o van a quedar en detención judicial, eso lo establece claramente lo que es el Código Procesal Penal. Ellos, acaba de escuchar que se van a presentar voluntariamente. Ese es válido. Cuando hay una audiencia señalada, entonces el abogado lo puede presentar de forma voluntaria, porque así opera, digamos, el sistema procesal. En cuanto a lo que es esa situación, anteriormente hubo una reforma en el Código Procesal Penal y que una persona que esté acusada de dos o más delitos, esa persona no podía gozar de defenderse en libertad. Pero hubieron algunos cambios, se reformó el artículo y ahora sí a una persona se le pueden seguir varios procedimientos, porque en este modelo acusatorio, que es el procesal penal hondureño, prima lo que es la presunción de inocencia. Y también escuché por ahí que dijeron que una de las personas cooperaba a título de cooperador necesario. Ese término es bien interesante y dejarlo claro. Hay un delito sin la cooperación de esa persona, el delito no se puede llevar a cabo. Eso es lo que significa cooperador necesario. El cooperador necesario, por lo general, tiene la misma pena que el autor del delito. Ok, en el caso abogado del ex ministro de Copeco, ya la ATIC la noche de ayer realizó un allanamiento de su vivienda y podría procederse con otro tipo de medidas como aseguramiento o incautación de bienes referente a este caso. Y para poder entrar en contexto, nos puede explicar cómo se manejaban antes este tipo de casos con el código penal anterior que estaba vigente en el país. Bien, el delito de lo que es violación a los deberes del funcionario, este delito no tiene pena, sino que lo que tiene es una pena, o sea, no tiene una pena de prisión, sino lo que es una pena de inhabilitación especial para el empleo o cargo público. ¿Y por qué eso? Porque estas personas indebidamente omitieron algunas acciones que son propias de los cargos de ellos. Así como que se dice que la autoridad hospitalaria no les habían solicitado los hospitales, pero ellos corrieron a hacer esa situación evadiendo o omitiendo algunos procedimientos necesarios, sobre todo violentando también lo que es la ley de contratación del Estado. Y en cuanto al tema del fraude, es cuando personas en una contratación pública, el delito de fraude es un delito especial, porque hay delitos comunes, pero este es especial porque la característica del delito es que la persona que lo cometa debe tener la condición de funcionario. Si no tiene la condición de funcionario, no puede ser perseguido penalmente por ese delito de fraude, porque no es funcionario. Entonces, en el fraude es cuando se concierta para que en una contratación pública se defraude al Estado. Y aquí ya se vio que hay una sobrevaloración de los contratos. Entonces, ahí se defraude al Estado. Es decir, el Estado es víctima, es el sujeto pasivo del delito que se cometió y ellos son como autores directos del delito, son los sujetos activos, que se le llama el derecho penal. Esto que nos explica, abogado, es en cuanto al nuevo Código Penal y en relación al que estaba vigente anteriormente, ¿este tipo de delitos de violación a los deberes de los funcionarios sí contaba con pena de cárcel? Pues, sí contaba con pena de cárcel, ¿verdad? Contaba con pena de cárcel, pero hay que señalar una cuestión. A medida que va transcurriendo el tiempo, esto no es que yo esté defendiendo a alguien, sino que en todos los países la pena privativa de libertad va perdiendo vigencia, porque la pena tiene un significado, que es el significado de resocializar a las personas a través de un tratamiento penitenciario progresivo que se le da a la persona condenada cuando esté en el centro penitenciario. Pero eso, los Estados no se preocupan por dar ese tratamiento para resocializar a las personas. Entonces, a medida que va transcurriendo el tiempo, la pena privativa de libertad va a llegar en un momento que va a desaparecer así como por completo, podría ser, porque como no se da, la pena no está cumpliendo los parámetros para los cuales fue creada y establecida, entonces se buscan modelos alternativos de pena. Entonces, sale como lo que es la cárcel electrónica, que se llama, es decir, el chip electrónico que tiene hasta la capacidad de inhabilitar a una persona a través de una carga, una recarga eléctrica, por decir algo, así como también ese chip manda una serie de informaciones a un aparato base que informa cuál es el comportamiento de la persona. Por ejemplo, una persona, ese chip tiene un GPS, una persona no puede salir del distrito central, por ejemplo. Entonces, esas cuestiones van cambiando y eso es lo que establece el Código Penal. Luego, no tiene pena en cuanto a la violación a los deberes del funcionario, el delito de fraude que se le acusa a la persona, ese delito sí tiene una pena de prisión de cinco a siete años, como también tiene una multa de una cantidad igual o hasta el triple del valor defraudado que también lleva a una inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la prisión. Muy bien, muchas gracias, abogado, por esa detallada explicación que nos brinda a esta hora de la tarde en 11 Noticias de Misión Meridiano. De nueva cuenta, muchas gracias. Así que, recapitulando un poco, además de inhabilitarse para ostentar cargos públicos, también estaría siendo aplicada una multa en el caso de los delitos de violación a los deberes de los funcionarios. Por otra parte, si se comprueba el fraude, ese delito sí cuenta con una pena de cárcel. Vamos a estar pendientes en 11 Noticias para, por supuesto, llevarle a usted todos los detalles que vayan trascendiendo en torno a esta temática. Valeria. Así es, Darío. Vamos a cambiar de tema, haciendo un contacto en vivo con Wences Canales, que nos informa que detienen a banda que pudo estar vinculada con la masacre ocurrida en Zonaguera Colón hace unos meses atrás. Adelance, Wences. Gracias, compañeros. En efecto, una banda delictiva ha sido capturada en la zona de Yoconda, en el municipio de Zonaguera. Esta banda, al parecer, estuvo vinculada a una masacre en esa zona. Veamos a continuación lo que nos dice el suboficial Herrera. Operación policial realizada en el sector de Zonaguera, el municipio de Zonaguera, precisamente hablando de la aldea Yoconda, dándole seguimiento, vigilancia y ubicación se detienen a tres personas por diferentes delitos. Las diferentes direcciones de la Policía Nacional, DPI, Fuerzas Especiales, Dirección de Policía Comunitaria, realizando estas operaciones, como les repito, siguiéndole la pista a estos ciudadanos, se logra la ubicación y con el beneplácito del Ministerio Público, se realiza un allanamiento donde, pues, el objetivo era capturar a estas personas y decomisarles las armas que tenían en poder, ya que si se les, como revuelva la repetición de palabras, se les encontraron varias armas de fuego, estas que eran utilizadas para cometer delitos en este sector, en las cuales, pues, en esta operación policial, se les decomisó un AK-47 con 100 proyectiles, dos cargadores, dos fusiles tipo escopeta con siete cartuchos, de los cuales, pues, también se encontraron y se decomisaron un arma de fuego calibre 9 milímetros, armas cortas, un revólver realizando en el departamento para poder contrarrestar esta ola delincuencia. ¿El nombre de las personas no se pueden dar a conocer? Bueno, tenemos tres personas, por eso le repito, la información está en curso, esto es un dato preliminar en la cual, pues, los resultados de esta operación realizada por la Policía Nacional. Podrían estar vinculados ellos con una banda que asesinó y que cometió una masacre en la zona de Sumeguena. Como les digo, esta es una información en desarrollo, lo que sí tenemos claro es que son familiares de las personas fallecidas días anteriores. Gracias, compañero. Con esto, volvemos a Estudio Principal desde Tocóa, Colón, Wenceslao, Canales. Gracias, Wenceslao, por este informe. Mientras tanto, Mario Cano nos informa que inauguran el nuevo y moderno edificio de la Policía Nacional en el municipio de Olanchito con una inversión de 75 millones de lempiras adelante, Mario. Muchas gracias, compañeros. En 11 Noticias, Meridiano, buenas tardes. Me encuentro con el ministro de Seguridad de nuestro país, Ramón Savillón, para que nos hable sobre la inauguración de la OMED número 17, este moderno edificio en Olanchito, Lloro. Claro, esta instalación, esta sede policial ahora diseñada con compartimientos modernos, con una distribución excelente, también climatizado y en el que el ciudadano va a poder acudir a hacer sus gestiones de seguridad en forma digna, en forma confortable y que se le atienda de una forma más expedita, más rápida y por otra parte, el funcionario policíaco se sienta confortable en sus dormitorios y pueda pernoctar y también realizar sus gestiones para el público de una forma eficiente. ¿Cuánto es el valor de la obra? El valor de la obra está en 78 millones de lempiras, es financiado por el fondo BID y también por COSUDE o Cooperación Suiza. ¿En cuanto a la logística para el funcionamiento? Sí, ya está anunciado el señor director que va a apoyar con más patrullas y también nos queda el reto de gestionar otro grupo, otro equipo, perdón, el grupo de patrullas con otras características para atender otras poblaciones y otros tipos de respuestas que vamos a tener. Muchas gracias al secretario de seguridad de nuestro país que se ha trasladado hasta Blanchito para la inauguración de esta importante obra, moderno edificio de la Policía Nacional en el municipio de Olanchito. Compañeros, en 11 Noticias Meridiano, regreso con ustedes las imágenes de Mario Luis Meléndez. Buenas tardes. Buenas tardes, Mario Cano, muchas gracias. Este día, pobladores de La Lima, cambiando de tema, pues se han tomado la carretera CA13 y han causado un caos vehicular durante las dos horas de protestas. Hacemos un enlace en vivo a esta hora de la tarde con nuestro compañero Gerling Díaz en la zona norte del país quien nos va a explicar qué es lo que estaban exigiendo estos pobladores de La Lima. Gerling, adelante. Buenas tardes, Darío Bonilla. Efectivamente, hoy pobladores del municipio de La Lima Cortés, cansados porque no les han construido y reconstruido parte de los bordos que colapsaron con las tormentas Eta y Ota, se han decidido tomar la carretera CA13 a la altura del aeropuerto Ramón Villeda Morales aquí en San Pedro Sula. Esto hizo que tanto la entrada como salida de San Pedro Sula hacia la Lima, el Progreso y otros municipios del departamento de Lloro colapsaran en su totalidad. A continuación, vamos a escuchar a los manifestantes. Lo que nosotros necesitamos es que nos manden a reparar el bordo. Eso es lo que estamos pidiendo y exigiendo a las autoridades municipales. Estoy descargando a las autoridades municipales y a la presidencia que en verdad nos apoyen, nos ayuden porque nosotros estamos en el abandono acá. Desde los huracanes nos han dejado en el abandono y no nos han reparado y no nos han dado solución a los bordos. Usted sabe que tenemos toda una vida nosotros aquí, aquí nacimos, aquí crecimos, y hemos pasado todos estos huracanes, todas estas inundaciones y todo el tiempo hemos estado perdiendo. Entonces, necesitamos que por favor los alcaldes nos apoyen, la presidenta que luchamos para que ella viniera al poder y necesitamos ser escuchados por lo mismo. Y la verdad que le pedimos perdón a toda la población por el gesto que estamos haciendo, pero todo para beneficio de todas las colonias aledañas que están aquí alrededor de que ya tuvimos dos años de espera y como usted puede ver en el bordo de allá está completamente abierto donde este idiota rompió y también en este lado de acá que todo lo que es el bordo lo está destruyendo otra vez el agua. Entonces, como dos noches que llueva y un día que llueva, nosotros lo hundamos todo el sector aquí de Lima. Entonces, hemos dejado pasar demasiado tiempo, dos años, esperando que las nuevas autoridades hagan algo al respecto, pero se han tenido en el silencio. Esto eran las reacciones por parte de pobladores del municipio de Lima Cortés que están cansados y han dicho que si las autoridades no proceden a la reparación o construcción de estos tramos que están destruidos, la próxima semana volverán por más tiempo y con mayor intensidad. Con ese contacto vuelvo con usted. Buenas tardes. Buenas tardes, Helen. Esperamos no sean necesarias nuevas tomas en ese sector del país. Valeria, tienes más información. Así es, Darío. Y cambiando de tema, hacemos un contacto en vivo con Giovanni Villalobos que nos informa que han dado captura a supuestos implicados en la masacre ocurrida en el Departamento de La Paz que dejó al menos cinco personas muertas. Adelante, Giovanni. Gracias. Buenas tardes, Valeria Rojas, como usted lo apunta, el subcomisario Cristian Norasco da a conocer sobre la captura del casaca y el gordito. Así es, saludos a todo el pueblo hondureño, a todo su equipo de trabajo. De igual manera, pues nosotros lamentamos este homicidio múltiple suscitado en La Paz, pero esa rápida reacción que tiene nuestra Policía Nacional a través de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria y con ese gran apoyo investigativo de la Dirección Policial de Investigaciones, el día de ayer se logra neutralizar a dos sujetos, así como bien lo mencionó usted, alias El Casaca y alias El Gordito, supuestamente integrantes del grupo delictivo estructurado, según la Convención de Palermo, en el cual se detienen por suponer los responsables del delito de asesinato como asociación para delinquir. se someten a la impotencia y son remitidos a los juzgados, a la Fiscalía para seguir con el procedimiento administrativo y de igual manera pues se escapan dos de ellos en el cual la Policía Nacional está ofreciendo una recompensa para lograr a dar con el paradero de estos dos sujetos en el cual pues la ciudad o todo el Departamento de La Paz está enlutado y dolido sobre este homicidio múltiple que pasaron en esta zona. También se perfila de manera preliminar ya se está haciendo todo lo que es la estructura que algunas de las personas que son víctimas de homicidio en este hecho en este evento criminal también tienen una cierta simpatía sobre el grupo delictivo organizado como es la Mara MS-13 en ese sentido seguimos analizando estudiando investigando y en el caso para que pueda tener más peso al momento de remitir los casos a la Fiscalía. Gracias al subcomisario Cristian Donasco dando a conocer sobre la captura de estas dos personas y aún se está tras la búsqueda de dos personas más para los cuales se ha pedido 100 mil se ha pues puesto en alerta se va a dotar de 100 mil empiras a la persona que dé información a sí mismo si hay otras personas que están involucradas en este homicidio múltiple de cinco personas cuatro hombres y una mujer en la ciudad de La Paz con este informe totalmente en directo retorno con usted Valeria y Darío muy buenas tardes Estados Unidos descarta invitar a Juan Guaidó a la Cumbre de las Américas porque no cuenta con el reconocimiento de toda la región La Casa Blanca explicó que todavía reconoce a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela pero descartó invitarlo a la Cumbre de las Américas de la próxima semana en Los Ángeles porque no todos los países de la región le han otorgado el reconocimiento al político venezolano La postura del anfitrión es importante pero también queremos facilitar una conversación regional amplia y asegurándonos que estamos integrando todos los puntos de vista dijo en una conferencia Juan González principal asesor para Latinoamérica del presidente Joe Biden González subrayó que Estados Unidos sigue reconociendo como presidente interino a Guaidó a quien apoya desde 2019 para liderar un diálogo que lleve a Venezuela a unas elecciones libres pero admitió que en la región hay gobiernos con una visión diferente el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela tampoco ha sido invitado a la cumbre porque Washington no lo considera un sistema democrático este es un informe para 11 noticias y continuamos con más de 11 noticias emisión meridiano y en nuestra nota económica de hoy Víctor Valladares nos informa que la misión de empresarios argentinos ya se encuentra en el país con miras a explorar oportunidades de intercambio comercial y de inversión para Honduras la sección económica es presentada por Back Credomatic porque tienes el valor de pensar en grande con tu empresa te acompañamos con pasión brindándote las mejores condiciones Back Credomatic gracias realmente como lo que es, una acción positiva, una acción positiva que involucra a más de 25 empresarios argentinos que hoy visitan Honduras tratando de fomentar negocios con empresarios hondureños de sus sectores. Así que realmente muy contentos de que se haya producido esta misión y como usted ha visto con la presencia de autoridades hondureñas de primera línea recibiéndolos y dándonos una buena hospitalidad, así que realmente auguramos un buen día de negocios. ¿Cuáles son las áreas que en este momento se han identificado para incrementar este intercambio comercial? Bueno, nosotros tenemos un comercio relativamente tradicional con Honduras que está basado en automóviles, en alimentos, en fármacos, básicamente en alimentos de supermercados y en vinos sobre todo y esta misión tiene empresarios de estos sectores y algún otro sector más básicamente de equipamiento de salud. El sector turismo también es importante, pero hay que fomentarlo más todavía. El sector turismo hay que trabajarlo más entre los sectores públicos y privados de los dos países porque hay que lograr que se abaraten los costos. ¿La posibilidad de un vuelo directo, de si usted es una línea argentina? Existe, hay conversaciones. Bueno, ahora vamos a ver si estas en el futuro próximo pueden concretarse. Muchas gracias, señor embajador. Muy amable por su tiempo. Así está, compañeros, con esta buena noticia. Yo regreso con ustedes al set principal de 11 Noticias. Buenas tardes. La sección económica fue presentada por Back Credomatic. Porque tienes el valor de invertir en tu empresa, te financiamos con pasión. Acércate a nosotros y hagámoslo realidad hoy. Back Credomatic. Continuamos con más noticias relevantes en materia de país y es que el comisionado presidente del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, Rafael Barahona, ha visitado la dirección regional sur. Esto para reunirse con la plataforma de transporte en ese sector del país. A esta hora hacemos un enlace con nuestra compañera Cristina Costa, quien nos tiene todos los detalles. Muchas gracias a los estudios principales de 11 Noticias. En estos momentos, desde la Secretaría de Agricultura y Ganadería, en compañía del coordinador de dicta, el ingeniero Ramón Turcios, para que nos brinde detalles acerca de la entrega del bono tecnológico, el cual estaría beneficiando alrededor de 8 mil ciudadanos en cuanto a los grupos campesinos que han sido parte de este proceso de selección. Buenos días. Es un agrado para nosotros anunciar que ya estamos completos para empezar a distribución en los 16 municipios de nuestro departamento de Choluteca, como también en el departamento de Valle, aparte de otra cantidad, para lograr apoyar a ese pequeño productor que jamás había sido considerado con un apoyo de esta índole. En ese sentido, anunciamos que a partir del lunes empezamos, nos costó mucho conseguir esa cantidad de fertilizante para toda la república, pero ya estamos completos, estamos satisfechos y a partir del lunes arrancamos. Las elecciones, ¿cómo se pudo desarrollar para que no se quedaran algunos fuera y que recibieran el beneficio quienes sí realmente están trabajando? Mire, nosotros abrimos la invitación generalizada y empezamos hace dos meses a recibir toda cantidad de listados y los listados fueron centralizados en una base de datos y en base a esa base de datos de la línea de pobreza de nuestras comunidades, así fue distribuido el bono. Aquí nadie metió mano de que un político, de que un cura, de que nadie. Aquí lo único que hizo la computadora es meterlos en la línea de pobreza que tienen cada municipio y allí distribuyó todo el bono que nosotros vamos a dar. Muchas gracias. Ahí tenemos la información correspondiente a la entrega de ese bono tecnológico que se desarrollará el próximo lunes en la región sur del país. Retorno a los estudios principales desde Choluteca para 11 Noticias. Cristina Costa. Gracias, Cristina. Definitivamente información relevante en materia del desarrollo agrícola y por supuesto la economía del país con este bono tecnológico que ha otorgado el gobierno de la república en el sector sur del país. Valeria, ¿tienes más información? Bien, y continuando con las informaciones, Kelly Olivera nos informa que para el exfiscal adjunto, Yuri Melara, el proceso de selección de la junta nominadora debe ser transparente y no excluyente. Adelante, Kelly, con los detalles. Así es, nos encontramos con el exfiscal adjunto del Ministerio Público. Hablamos del abogado Yuri Melara. Abogado, ¿cómo debe de realizarse la escogencia de la junta nominadora para los nuevos magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia y también la selección del fiscal general y el fiscal adjunto del Ministerio Público? Bueno, yo creo que es oportuno lo que se está diciendo en cuanto a posibles reformas a la ley orgánica de estas juntas nominadoras o juntas proponentes, ya que en el pasado han dejado mucho que desear, es decir, al final los candidatos que salen electos son los que tienen línea política, línea partidaria y de repente eso es inevitable porque al final en el Congreso Nacional es donde se eligen los 45 que las juntas envían, se está trabajando también en un tema de que la junta no proponga, solo evalúe, pero eso al final resulta intrascendente porque siempre siguen existiendo las autopropuestas y eso va a permitir que se proponga a todo el que quiera participar. Entonces lo que hay que regular más que todo son las formas de evaluación y sobre todo la transparencia, la publicidad, la inclusión, que eso es lo que el pueblo reclama, de no saber cuándo se descalifica a una persona, por qué se descalificó o cuándo se califica a una persona para que integre la lista de los 45 que van al Congreso, por qué está en esa lista, eso no puede seguir siendo secreto. Gracias al abogado Yuri Melara, él es exfiscal adjunto del Estado de Honduras, dándonos a conocer su opinión en torno a la selección de los nuevos nominadores, de esta nueva junta nominadora para escoger a los magistrados, 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general y adjunto del Estado. Vamos a retornar con ustedes, buenas tardes. Buenas tardes Kelly, muchas gracias. Hacemos a continuación un enlace en vivo con Gisela Calix, quien se encuentra en las instalaciones de Copeco, donde un grupo de alcaldes se han reunido con las autoridades de esta institución para abordar la temática sobre los daños que han dejado las lluvias en los últimos días. Gisela, adelante. Gisela Calix, ¿Cómo es? esta reunión en el campo de lo que estaba ocurriendo con las primeras lluvias de este año y todo lo que nos ha causado queremos preposicionarlos nos hemos convocado para escucharles escuchar que tienen que necesitan que podemos nosotros ofrecer pero sobre todo prepararnos porque el próximo sábado por instrucciones de la presidenta de la república señora Castro enviamos a parte del cabinete o muy parte del cabinete del poder ejecutivo a sostener una reunión en día con las autoridades las empresas privadas muy bien estamos presentándoles imágenes en vivo en este momento desde la comisión permanente de contingencias COPECO donde está hablando el titular de esta institución que recientemente se ha reunido con un grupo de alcaldes como les estaba mencionando para abordar esta temática referente a los daños que han dejado las lluvias como les estaba mencionando esperamos se logre pues avance en el tema y que comiencen los trabajos por supuesto de mitigación y de reconstrucción vamos a hacer una breve pausa comercial al retorno a más información en 11 noticias gracias por continuar con más de 11 noticias y ahora hacemos un contacto en vivo con Giovanni Villalobos que nos informa que asesinan a una persona en puente de la colonia El Prado adelante Giovanni con los detalles gracias muy bueno me encuentro en los bajos de El Puente que comunica el barrio La Bolsa y la la zona del Prado donde pues ha tenido lugar un incidente lamentable han perdido la vida un ciudadano cuyo nombre es Isaac Jeremías Pavón Merlo su comisario que se puede dar a conocer sobre eso los agentes de investigación que le van a dar la verdad la información lo preliminar es que hubo un herido y un hubo un herido y una persona muerta pasen para la parte de arriba que ya van a ser la respectiva hay varios casquillos en este sector Me imagino que si serán los agentes de investigación que van a darle la pasen para la parte de arriba Gracias al inspector Ramírez de aquí de la policía nosotros nos tenemos que mover de este sector porque ya acordonaron la escena del crimen pero si el nombre de la persona según la tarjeta de identidad que se ha logrado encontrar en este sector es Isaac Jeremías Pavón Merlo es en el Puente bajo el Puente que comunica la zona del Prado con el barrio La Bolsa antes conocido una entidad que ahora es INSEP y pues en los bajos de este puente ahí hay algunos implementos cargadores y todo y hay una persona que resultó herida de bala y no se ha establecido el nombre de esta persona luego de esta balacera esta persona tiene varios impactos de bala hay algunos casquillos en los alrededores esto es lo que puedo informar yo retorno con ustedes muy buenas hacemos de nueva cuenta un enlace en vivo hasta la sede de COPECO donde se encuentra Gisela Calix referente a esta conferencia de prensa que estaban brindando Gisela adelante así es Darío buenas tardes y a los televidentes de 11 noticias me acompaña Marlon Pineda él es el alcalde de Santa Cruz de Yojoa y nos va a explicar cuáles son los puntos torales que se han tratado con el ministro de COPECO en torno a la preocupación que tienen ellos en sus comunidades por los daños que ya se han sufrido por las lluvias y los probables que vengan muy buenas tardes muchas gracias y en efecto como usted bien antecede pues apenas hemos iniciado este inicio de lo que es el invierno y ya tenemos algunos efectos muy preocupantes dentro de lo que es el Valle de Sula por lo cual hoy hemos recibido la invitación del ministro Soto de COPECO para poder hacer un análisis de la estructura con la cual contamos en los diferentes municipios así como la estructura con que cuenta COPECO pero lo más preocupante de todo esto es que son alrededor de 700 millones de lempiras que se necesitan en este momento para lo que es el inicio de lo que es el mejoramiento de esta borda de contención alrededor de los 12 municipios del Valle de Sula del departamento de Corte por lo cual hacemos el llamado correspondiente a las diferentes instituciones para poder priorizar sabemos que el día sábado habrá una reunión importante en lo que es la ciudad de Villanueva donde iniciaremos un recorrido por lo cual eso es una temática en la cual vemos la preocupación de parte de nuestra señora presidenta doña Iris Xiomara Castro de Zelaya quien ha girado las instrucciones correspondientes a los diferentes ministros para iniciar este proceso de evitar una catástrofe en lo que es el Valle de Sula donde son alrededor de 1.5 millones de habitantes que se verán afectados bien muchas gracias escuchaban al alcalde de Santa Cruz de Jojoa Marlon Pineda próximas emisiones de 11 noticias les vamos a brindar mayores detalles acerca de esta información de momento y vuelvo con ustedes al estudio gracias Gisela con esta información llegamos al final de 11 noticias emisión meridiano así es gracias por acompañarnos en esta emisión y siempre invitándole a que continúe con la programación de Canal 11 y que no se pierda 11 noticias emisión vespertino en punto de las 5 de la tarde y que no se pierda y que no se pierda